La Nueva Jerusalén ha perdido el sentido de credibilidad a todas sus costumbres. Al permanecer bajo el dominio de una sola persona, pierden el sentido y credibilidad todas sus costumbres. Pues pierde sentido todo bajo el dominio, bajo la preponderancia de algunos líderes que manipulan a la gente y que quieren que se mantengan en la ignorancia. El grupo de fanáticos debe abrirse a la convivencia con la sociedad, más allá de la comunidad donde viven, para que se resuelva el conflicto religioso que permanece en la ermita, manifestó el jerarca católico. Aquí lo importante es que se le ayude a esa gente a abrirse a la civilización, a no encerrarse en esa actitud fanática. El arzobispo impartió este jueves una conferencia titulada Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica a alumnos de la Universidad Vasco de Quiroga. Con información de Ramsés II, informa Cuasar TV.